Biblioteca Analuz y Língua de Bostamante te saluda. Hoy te voy a contar un hermoso cuento. Ecuador, escrito por Catalina Sojos. Cuando Dios creó el mundo, hizo un país chiquitito. Este tenía de todo, islas, montañas, mares y también unas selvas tropicales. Era un país gordinflón. Sus montañas reventaban de oro. Maíz y petróleo. A esas montañas gigantes las llamaron los Andes. Era un país muy travieso. En sus islas encantadas se escondían las tortugas y les decían galápagos. Era un país de colores. En sus selvas tropicales había muchos animales. Dios lo tenía en su bolsillo junto a un sol amarillo y se sintió emocionado por haberlo encontrado. Lo miró y lo remiró en la palma de su mano. Al verlo fresco y hermoso, le dio un beso muy sabroso. Con cariño y alegría lo pegó en la mitad del mundo. Y lo bautizó Ecuador por ser un nombre profundo.